Tal vez necesites nuevas lecciones, repite conmigo Hakuna Matata ¿Qué? Hakuna Matata, no te angusties Hakuna Matata, una forma de ser Hakuna Matata, nada que temer Sin preocuparse, es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas Es cierto, Pumba, por ejemplo Cuando un joven era él ¿Cuánto joven era yo? Muy bien Gracias